¿Por qué Vanessa Claudio fue internada de emergencia? El periodista Alex Caffi ahondó en el estado de salud de la nueva conductora de Al Extremo. Vanessa Claudio fue hospitalizada de emergencia, y no pudo presentarse en el programa que conduce habitualmente. Fue por medio de sus historias de Instagram donde el artista señaló que debido a problemas en su salud debió ausentarse. Chicos, no estaré en Al Extremo. Tuve una intoxicación severa y estoy cuidándome, explicó. Asimismo, invitó a sus seguidores a que de todas maneras no se perdieran el programa, y señaló que próximamente ya estará de nuevo presente. Igual sintonicen y nos vemos el lunes, añadió. En este sentido coloco un video donde se le ve acostada en una cama de hospital con su brazo canalizado y portando una bata con corazones. Alex Caffi también habló sobre la situación por la que estaba atravesando la conductora, y señaló que el motivo del mal estado de salud por el que atravesaba Vanessa se debió a que comió un alimento en mal estado. Se encuentra internada en un nosocomio tras presentar fuerte cuadro de intoxicación después de ingerir pescado, expresó el periodista desde su cuenta de Instagram. Cabe recordar que fue hace unos días cuando se dio a conocer que habrían cambios en la programación de televisión azteca, y que Vanessa Claudio sustituiría a Anete Kuburu en Al Extremo. Con las primeras imágenes promocionales, Vanessa Claudio fue blanco de críticas y señalamientos en las redes sociales, pues la puertorriqueña dio de qué hablar ya que algunos usuarios destacaron que su rostro lucía hinchado y abotagado, por lo que comenzaron las especulaciones sobre si se había sometido a alguna intervención estética, y no faltó quien la comparara con la polémica vedette Lin Mei. ¿Cómo se deformó su bello rostro? Se está pareciendo a Lin Mei, Vane. Tu cara, ¿qué le pasó? Siempre tan linda, no caigas en los excesos por favor. No los necesitas, ya se botoxió toda, son algunos de los comentarios que se pueden leer en los posts de promoción de Al Extremo, donde debutó la tarde del pasado lunes 24 de enero. Ante los comentarios, la conductora se defendió en sus redes sociales, y explicó que el cambio en su rostro se debe al viaje que hizo un avión desde Turquía, donde se integró al elenco de una producción televisiva, y a la comida que había consumido en días anteriores a la sesión de fotos del programa. Estaba súper hinchada, acababa de llegar de viaje, hasta mi mamá me lo dijo, me dijo, Vanessa tú te fuiste de aquí ayer, y no estabas así y no sé qué fue, si la falta de sueño, El viaje, había viajado a Ecuador, Colombia, recién llegaba a México, estaba súper cansada o la luz. Si los escucho, comentarios negativos, y no es que me afecta, en nada me afecta, si tienen tantas dudas, pues el día que me lo haga lo diré normal, los tratamientos, que si colágeno y cosas así, pero nada extremo, expresó la ex presentadora de suelta la sopa. Y también, lo voy a confesar, estoy un poco más llenita de las navidades, yo siempre he sido muy pomulosa, entonces cuando engordas, lo primero que se me engorda es la cara. Estoy a dieta, les voy a compartir mi procedimiento y sean pacientes, porque a la gente le encanta criticar como si ellos no engordaran en Navidad, dijo la modelo a sus detractores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.